Música Quisiera andar por las nubes Para dar que te lucero Para ver si así comprendes Dueña de mierda cuando te quiero Música Quisiera estar en tu pecho Y saber para que te suspiras Música Sabes lo que estás pensando Dueña de mierda cuando me digas Música Quisiera ser pajarillón Para ver Música 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 Quisiera ser pajarillo Para vos El más derecho A gritar Como ya sabes Que es el venido En tu pecho Saludos, saludos para todos Nosotros somos amigos Voces del alma Mi nombre es Pedro Alvizar Y yo soy Genesis Alvizar Ella es mi hija Y él es mi papá Saludos